Tal vez tú y yo somos, tan diferentes, así es la vida, que como el agua y el viento se lleva un buen amor Desde madrugada no puedo dormir, pensando en tu mirada y pensando en ti It's the middle of nowhere and you're making me go crazy Solo dime, 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 dime que me quieres, solo dame, dame un poquito de tu tiempo Solo dime, 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 dime que me quieres, solo dame, dame un poquito de tu tiempo Dime por favor que me quisieras de tu lado, que te moras por mi, que me amas demasiado Yo soy, yo te estoy, no estoy acostumbrado, baby, vos Sabes que te quiero y que pierdo el control, es una desgracia como pasa el tiempo Quiero revivirte tomando alcohol, no sé que nos pasó, te fuiste sin decir adiós Desde madrugada no puedo dormir, pensando en tu mirada y pensando en ti It's the middle of nowhere and you're making me go crazy Solo dime, 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 dime que me quieres, solo dame, dame un poquito de tu tiempo Haciendo el amor, luces apagadas, perdiendo el control No tenemos que hablar, solo escuchar Como a tu cuerpo le gusta cantar Haciendo el amor, luces apagadas, perdiendo el control No tenemos que hablar, solo escuchar Como a tu cuerpo le gusta cantar Solo dime, 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 dime que me quieres Solo dame, dame un poquito de tu tiempo Francisco Velasquez Solo dime, 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 dime que me quieres Solo dame, dame un poquito de tu tiempo Solo dime, 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 dime que me quieres Solo dame, dame un poquito de tu tiempo Solo dime, 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 dime que me quieres Solo dame, dame un poquito de tu tiempo Membres Only Francisco Velázquez Let's go